Música Maravilla poder recibir los mensajes de todos ustedes saludando el estreno de nuestro programa y quiero decirles que desde este momento y durante toda la semana vamos a ir incorporando nuevos programas a la parrilla de programación de FTV hoy a la una usted no se puede perder el regreso de uno de los programas más queridos y más recordados de la televisión venezolana hoy en FTV con Orlando Urdaneta almorzando con Orlando mañana tenemos el gran estreno del Noti Ocioso un extraordinario programa de humor conducido por dos estrellas del humor venezolana como lo son Nelly Pujols y Wilmer Ramírez y así vamos a ir incorporando durante toda la semana para cerrar este primer mes del año para cumplir con el compromiso que hemos establecido con todos ustedes de entretenerlos de informarlos de llevarles a ustedes durante 24 horas información y entretenimiento para todos los venezolanos y para aquellos que no siendo venezolanos disfrutan de nuestro trabajo es el compromiso de FTV y que nos hemos propuesto cumplirlo para todos ustedes no sé si ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea estamos tratando de establecer contacto con el doctor Orlando Viera Blanco él es politólogo, analista político, asesor en materia de política y ha estado recientemente en Bruselas, ha estado en Europa quiero conversar con el doctor Orlando Viera Blanco sobre todo el tema de las sanciones impuestas por la Unión Europea y lo que se puede esperar en el día de hoy esto es la influencia esta que está dando lo que se puede esperar en el día de hoy en materia de la reunión del Grupo de Lima entre tanto quiero compartir con todos ustedes que en el geral de hoy ya es oficial el acuerdo que el gobierno de los Estados Unidos se logró en el Congreso aquí lo tenemos, llegan, tengo que inclinarlo porque el brillo no es aquí llegan a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno el Senado votó este lunes a favor de avanzar una propuesta presupuestaria que permite al gobierno federal en las próximas horas después que la falta de acuerdo entre demócratos y republicanos provocara el cierre del gobierno esto es un acuerdo, no estoy por acá esto es un acuerdo provisional que permite por lo menos hasta el 8 de febrero que el gobierno pueda desarrollarse porque como le dicen hasta la oficina pública pues estaban cerradas ya tenemos nuestro contacto con el doctor Orlando Viera Blanco Orlando, amigo de la casa, ha estado con nosotros en nuestros programas y vamos a conversar con él sobre varios temas lo primero darle la bienvenida y agradecerle que nos acompañe en nuestro primer programa de la mañana de EBTV Orlando, buenos días, ahí lo tenemos en pantalla de EBTV gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en nuestro primer programa bueno, gracias a ti por el contacto Carlos te felicito y todos los éxitos en esta nueva jornada matutina muchas gracias, lo primero que quiero conversar y que compartas con la audiencia es este revuelo que viene a causar en momentos en que están sentados o estaban sentados en República Dominicana y se genera pues esta información de la sanción a siete funcionarios del régimen venezolano las consecuencias que esto puede tener sobre todo cuando el gobierno estaba a punto de tratar de llegar a un acuerdo para el tema de la realización de un proceso electoral bueno, lo primero que tenemos que comentar es que ya se produjo una primera consecuencia la consecuencia no es otra que la suspensión precisamente del diálogo previsto para esa fecha en República Dominicana la segunda es que en este instante se encuentran reunidos en Chile, el grupo de Lima para tratar de evaluar sobre la pertinencia de la continuación de ese diálogo y en todo caso también evaluar qué está sucediendo a nivel de la diplomacia internacional porque te comento, Carlos, que estas sanciones que acaba de emitir el jueves pasado la Unión Europea son sumamente delicadas son sumamente delicadas y te voy a explicar por qué primero porque se sanciona de una manera muy dirigida toda la cadena institucional del Estado-Gobierno venezolano es decir, no son solo siete funcionarios son los siete funcionarios que representan cada uno de los poderes públicos en este momento en Venezuela a saber, la presidenta del Tribunal Electoral quiero decir, del Consejo Nacional Electoral el presidente del Tribunal Supremo de Justicia el fiscal general de la República el ministro de Relaciones Interiores el jefe del SEBIN Edio Jao Cabello que es el segundo hombre del régimen y que aparte también es de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente en fin y esto las sanciones también hay que recordarlas las sanciones pasan por congelamiento de bienes pasan por congelamiento de todo lo que es la transmisión de armamento esto es muy importante y la prohibición de estos funcionarios de ir a cada uno de los 28 países europeos es decir, el aislamiento en el que empieza a quedar al régimen venezolano algunos se preguntarán bueno, pero lo seguirán sobreviviendo el tema es que nos estamos anticipando a lo que es en términos de diplomacia tratar de prevenir un desbordamiento en Venezuela que ya no pasa por un estallido social vandálico ya pasa por una insurgencia realmente de equilibras territoriales y sociales peligrosa que nos podría conducir realmente a una confrontación civil y esto no es poca cosa ese es el sentido de las sanciones de la Unión Europea ¿me explico? Sí, ahora estas sanciones de alguna manera Orlando son para estos siete funcionarios no afectan lo que puede ser la relación de la Unión Europea con los ciudadanos venezolanos que puedan viajar o no ahora para ellos en lo personal se está hablando del congelamiento de sus bienes o activos en esos países y también caramba siento por lo que acabo de escuchar que se nos ha ido la comunicación con Orlando Viera Blanco ya lo tenemos nuevamente te decía Orlando que de alguna forma no afecta a los ciudadanos venezolanos pero sí a los activos de estos personajes a las cuentas bancarias que puedan tener ¿estoy en lo cierto? Estoy en lo cierto importante también resaltar que se está generando desde la Unión Europea igualmente una política de ¿me oyes? Completamente te escucho bien se está generando una política de pesquisa de seguimiento y de confiscación de de bienes de patrimonio de colocaciones de dinero de no solamente de estos venezolanos sino de todos aquellos que vayan apareciendo en cada una de estas investigaciones a raíz de nuestra presencia en Europa y en contacto con algunos eurodiputados que están a la casa y a la saga de estos patrimonios bueno hemos podido conocer que ya se están librando como parte de estas sanciones rogatorias a las diferentes entidades financieras operadores financieros y diferentes vamos a llamarlo entidades de control sobre capitales sucios capitales provenientes de terrorismo capitales provenientes de narcotráfico para avanzar en todos estos procedimientos bien vamos a ir a la pausa Orlando al regreso quisiéramos que pudiéramos hacer contigo un poco de futurología refiriéndonos justamente a la reunión de de Chile a la reunión del grupo de Lima porque a lo que ya conocemos que es el expediente del comportamiento del régimen de Nicolás Maduro ahora se le agrega lo que ocurrió el 15 de enero en el Junquito cuando un grupo de personas al margen de la ley o no ya se habían rendido ya habían manifestado su voluntad de negociar para entregarse y horas después nos dicen que estas personas fueron asesinadas que aparecieron muertas y según el patrón que han venido analizando quienes han investigado o han tenido acceso para poder investigar lo que allí ocurrió al parecer fueron ajusticiados por fuerzas paramilitares cercanas al régimen de Nicolás Maduro ¿cómo puede esto influir en esta reunión de hoy en Chile a lo que ya como te hemos dicho forma parte del expediente del régimen de Nicolás Maduro hacemos pausa al regreso continuamos nuestra conversación con Orlando Viela Blanca allá venimos